José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista ganan las elecciones generales en España. El Partido Conservador y su contendiente Mariano Rajoy continuarán siendo segunda fuerza política del país. Los españoles han hablado con claridad y han decidido abrir una nueva etapa. Una nueva etapa sin crispación. Una etapa que excluya la confrontación. Una etapa que busque el acuerdo en los asuntos de Estado. Con un 75% de participación electoral se consolida el bipartidismo. Entre ambos conservan la mayoría de los 350 escaños del Parlamento Español. Con este panorama el tema de inmigración espera respuesta y continuación en el programa del actual mandatario y ganador, Rodríguez Zapatero. Sin embargo, ninguno de los dos contendientes han hecho esta noche mención sobre la problemática que ha marcado la dualidad en un España de dos colores. Para el mes de abril, la inmigración y la demanda de empleos siguen a la espera como temas fundamentales en la agenda legislativa.